No sé si tú me intereses, te escucho para no perderte nada, 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 ¡Gracias! 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 Disculpándome Si me molesta He acopiado aquí tu historia pero no no soy experto no sé de dónde sacaste nada puede estar más lejos de la verdad No confundes la pareja de tu sentimiento Las letras de tu solopas del indeleto Si revocas un besito de la rutina No sólo pide bien de tu pelea de su colega No sólo pide bien de tu pelea de su colega No sólo pide bien de tu pelea de su colega No sólo pide bien de tu pelea de su colega Cada vez se envió a la cara como se retiró ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!